Hola, bienvenido a Hormiga TV, yo soy Rosabel Meliani y te comento que el asistente digital Alexa contiene un sistema de aprendizaje automático que le permite que el ayudante pueda saber lo que los usuarios desean en función de las preguntas que realicen y adelantarse a una respuesta. El objetivo de Amazon al incluir este sistema es que el usuario tenga una interacción más natural con Alexa, lo más parecido a una conversación entre dos personas, y lo ha llevado a cabo a través de una capacidad de Alexa de inferir los objetivos latentes de los usuarios y esto será posible por una serie de algoritmos sofisticados. Por los momentos esta función de Alexa está disponible solo para los Estados Unidos. Yo soy Rosabel Melian quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero además les recuerdo que pueden suscribirse y darle like a este video si les ha gustado. Esto es Hormiga TV.